Pues ni los rayos ni los relámpagos asustaron a los demonios. Un partido que se tuvo que posponer 24 horas porque la lluvia y el granizo fue bestial aquí en Aguascalientes, pero se despejaron las dudas. Por principio de cuentas, ¿cómo jugará Ambriz? ¿Cómo será su parado? En la pretemporada jugó sin un 9, hoy sabemos que apostó por un sistema que le gusta mucho, un 4-2-3-1, una línea de cuatro defensores, dos contenciones, tres volantes, coleo atrás del 9 y Charlie, Charlie al frente. Jugó con todo su arsenal, con todo su arsenal. Ganó, tiene tres puntos, pero viene una pregunta importante, ¿Jugó bien el Toluca? Diría que más que jugar bien fue extraordinariamente efectivo. ¿Saben cuántas veces disparó a gol? Cinco. Cinco nada más y metió tres goles. Tres goles a balón parado. ¿Cuáles fueron las claves? La no excursión de Leo. El árbitro, el árbitro ahí Santander, les echó la mano a los diablos porque tenía que irse por una segunda amarilla. El otro momento clave es la tajada del penal de Volpi, que frena una reacción de un Necaxa que estaba encima. En el análisis de todos estos refuerzos que llegaron al Toluca, tenemos que destacar sobre todo con Palomita a Volpi, el mejor. Aunque empezó dudando, se pasó ahí en dos salidas. Pero es un arquero que gana partidos, que gana puntos y que se muestra en los momentos importantes. Para eso lo trajeron y eso hizo Volpi. Paró el penal en el momento justo. Mosquera, Mosquera, le tenemos que poner un tache. Primero el error en el penal al querer retrasar a Volpi fue grotesco. Y en el primer gol, él falla en la marca formiliana. En Navarro, Navarro tampoco no me gustó. Ni como interior, ni como un segundo con tensión ahí distrasado, ni detrás del nueve. No anduvo fino. Navarrito tendrá que dar todavía mucho más. Meneses, Meneses por ahí por el estilo. No, quiten la jugada que provoca el penal y no apareció ese Meneses que tendrá que aparecer y tener mal la pelota y pedirla y desbordar y poner pases. Hoy ese Meneses no apareció. Charly, de Charly González que decimos. Un delantero, un delantero, tiene que meter goles pero también tiene que tener balones. Y este equipo de Toluca no generó jugadas de peligro ni muchos centros como para calificar a un Charly que estuvo luchando voluntarios o nada más. De Angulo, Angulo cuando entró, el tiempo que entró, entrase a secar esa banda izquierda que tenía problemas con Meneses y lo hizo muy bien. No inició por el exceso de extranjeros que tiene y para no hacer un error reglamentario, por eso Angulo cuando entra tiene que sacar a Leo, un extranjero, y meter a Marcel. Marcel, Marcel me gustó. No lució mucho a la ofensiva pero tienes un tipo con personalidad, un joven que seguramente dará muchas cosas. Yo de los extranjeros y de estos refuerzos, yo me quedo con Volpi, después con Angulo, por ahí con Marcel, pero todavía hay muchas cosas. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor para este Toluca es que gana tres puntos, que seguramente será líder, que empieza con una victoria y es mejor corregir, corregir ganando que corregir perdiendo. No me digan otra cosa. ¿Qué tiene como asignatura pendiente este Toluca? Corregir la marca. Hoy recibió dos goles, uno se lo anularon, por una mano que evidentemente existió, pero con dos goles en tiros de esquina. Eso no te puede pasar. El año pasado fue la perda defensiva. Tendrá que mejorar todavía mucho. Tendrá que mejorar este equipo de Ambriz en la creación de jugada, en ligar más pases, en las pasadas de los laterales. Hoy no tuvo llegada, no tuvo gran posesión de la pelota, fue tremendamente efectivo y eso se aplaude. Pero no, no lució, no fue espectacular. No fueron los superdiablos que todo mundo espera. No, hay que llevarla con calma ese primer partido. Es cuestión de paciencia. Yo creo que este Toluca lo veremos por ahí de las fechas 5 o 6, sabiendo hacia dónde y hasta dónde podrá llegar. Yo creo que el próximo domingo habrá un gran lleno en el infierno. Viene el bicampeón. Viene el Atlas, un equipo que sabe a qué juega y lo hace extraordinariamente bien. Esa es otra asignatura pendiente. El diablo, el diablo en casa no asustaba. El infierno era un paraíso. El infierno era un cheque al portador. Cualquiera le ganaba. El próximo domingo, estos diablos tienen que demostrarnos de qué chingados están hechos. Porque hoy tiene todos los elementos para ser candidato al título. Comienza bien, pero le falta a este diablo asustar. Comienza bien, pero le falta a este diablo.